Muy bien, muy buenas noches a todos. La Sociedad Astronómica de México les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con el arqueólogo Víctor Manuel Arisbaga Tabón. Él es licenciado en 2004, maestro en 2008 y doctorante en arqueología egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su línea de investigación es la arqueología de alta montaña, arqueología del paisaje, arqueoastronomía, espeleoarqueoastronomía, petrogravados y salvamento arqueológico. Ha participado en diversos proyectos arqueológicos en la República Mexicana. Realizó trabajos de verificación y registro de cuevas y petroglifos en 2013 en el proyecto arqueológico Cerro de la Estrella en Iztapalapa, DF. En la UNAM, imparte la materia del paisaje mesoamericano en la unidad de arquitectura del paisaje de la Facultad de Arquitectura. Primer becario de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Escabó en mayo del 2007 y en noviembre del 2010 y 2012 dentro del cráter del Nevado de Toluca, Estado de México, a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar, donde se realizaron hallazgos inéditos para la arqueología mexicana, en el cual se combinaron la arqueología subacuática y la arqueología de alta montaña. Es primer becario de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Actualmente es profesor de investigación y conservación de la Dirección de Estudios Arqueológicos de Lina y director del proyecto arqueológico Monte Tlaloc. Investigación de alta montaña en el INA, donde ha realizado trabajos de prospección, excavación y restauración por reestructuración arqueológica en el templo prehispánico más grande y antiguo a mayor altura, ubicado en la cima del Monte Tlaloc, Estado de México, a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, hoy nos va a platicar justamente de los astros y el pensamiento antiguo en Mesoamérica. Víctor, bienvenido y adelante. Como ves, tenemos un público muy, muy, muy especial el día de hoy. Y bueno, nos vamos a manejar así con las preguntas en el tiempo que ustedes lo necesiten. Y adelante, Víctor. Todos, todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, primero que nada, quiero agradecer la invitación que me hicieron por ahí en el contacto con el arquitecto Octavio, sí, que nos contactó, nos recordó porque ya desde hace mucho tiempo andábamos dando vueltas en la sociedad y no nos habíamos acercado realmente. Entonces, bueno, ya ahorita les dijeron, por ahí alguien preguntó que era un arqueólogo. Sí, vamos a empezar por eso. Pero bueno, antes que nada, quiero dedicar esta conferencia a una compañera, compañera y este del trabajo fue investigadora también y también jefa de la Subdirección de Estudios Arqueológicos, falleció en febrero, sí, y este, y ayer fue su cumpleaños. Entonces, este, pues ni modo, se nos adelantó, una compañera joven, con mucho que dar, muy comprometida socialmente y también arqueóloga. Y esto nos sirve para comentarles de que el arqueólogo es la persona que estudia restos de las civilizaciones antiguas. Todo lo antiguo ustedes lo pueden estudiar aquí y lo pueden llevar a explicar por qué una sociedad desapareció, por qué elaboró artefactos de tal forma. Entonces, eso, pues ya nos compromete a llevar la ciencia con las técnicas, con la tecnología, en una metodología que se tiene que aprender. Entonces hay que estudiar mucho, ¿sí? Y ustedes van a trabajar en un futuro, en algo, no sé si ya algunos tienen pensado algo, ¿verdad? Pero siempre deben de estar aprovechando aprender. ¿Qué aprender? Todo, 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 ¿sí? Así que aprendan artes, aprendan deportes, aprendan a hacer muchísimas cosas. En su servidor, pues es este, principalmente arqueólogo de montaña, ¿sí? Entonces necesita también cierta disciplina en la vida, ¿sí? No podemos estar agrediendo nuestro cuerpo, nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces ustedes también tienen que buscar eso y aprenderlo, ¿sí? Pero les digo, eso es por el caso de que el arqueólogo es el que estudia las cosas que están, que existieron en el pero tenemos que aprender de todo. Un arqueólogo es un antropólogo ante todos, es el que estudia el hombre antiguo. El antropólogo es el que estudia todo lo que hace el ser humano, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros tratamos de abarcar, ¿sí? Es un compromiso porque no es fácil. Podemos detectar dónde hay problemas sociales, ¿sí? Y aplicar soluciones para ello. Entonces el antropólogo social es el que más está dirigido a tener contacto con los seres humanos vivos. Ni modo, al arqueólogo le toca tener contacto con los seres humanos ya desaparecidos, pero ahí están sus restos. Encontramos huesitos, encontramos las pirámides, encontramos, en fin, muchos artefactos en esto. Entonces, pues sin más, vamos a empezar porque yo estaba, pues yo creí que íbamos a ser puros adultos y me cuesta trabajo moderar mi lenguaje porque a veces soy mal hablada. Así que ustedes no lo hagan, ¿eh? Si se me va alguna mala palabra. Fue sorpresa para todos, Víctor. Sí, sí, sí. Pero bueno, este, vamos a empezar, ¿sí? Y esta es la, sí le titula la, este, la conferencia Los Astros y el Pensamiento Antiguo Mesoamericano, ¿sí? Tu servidor, soy Víctor Rivalzaga de la Subdirección de Investigación y Conservación de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH. Soy profesor investigador ya desde hace, este, cerca de 20 años, más de 20 años, ¿sí? Y, eh, y pues, este, tenemos, hemos estado haciendo varios proyectos, pero el proyecto principal que ya he llevado a cabo hasta el final, pues, es el de Montetlaloc. Ahora bien dirán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con los astros? Bueno, pues resulta que en la antigüedad tenían, eh, eh, en muchos lugares, por ejemplo, en Egipto, en Grecia, en América, se sabía que la Tierra era redonda. Se decía, ay, pues, todo lo sabe, eso me lo enseñaron desde el kinder. Bueno, pues resulta que, eh, antes se creía que la Tierra era plana, pero era por unas cuestiones, eh, religiosas y, y que no se había, eh, se habían más bien limitado los conocimientos, ¿sí? Entonces, cuando llegamos al, al tiempo en que esos conocimientos, este, pues, volvieron a salir después de muchos años de estar escondidos, ¿sí? Pues resulta que casi todo el mundo sabía que la Tierra era redonda y en Europa todavía seguían, este, diciendo que la Tierra era plana, ¿no? Bueno, esto viene porque el 12 de octubre es el día de la raza, cuando, eh, fue, se conmemora la, este, el contacto de dos culturas, o, eh, tanto la europea como la, este, americana. Bueno, pero nosotros nos encontramos en Mesoamérica. Mesoamérica abarca de lo que sería, eh, la parte norte de México, ¿sí? Hasta Nicaragua, ¿sí? Esa es la parte que, este, se le llama Mesoamérica. Y en Mesoamérica existieron grupos, ¿sí? Que compartían los mismos gustos, casi los mismos gustos, casi la misma lengua. Había muchas lenguas, pero todos compartían las vestimentas, o sea, le ponían un detallito para decir, yo pertenezco a tal aldea. Entonces, eh, se ponían algo distintivo, que fuera, que lo identificaran, ¿no? Eso era identitario. Entonces, estos, eh, estas personas también comían, compartían los gustos por la comida, ¿sí? Todos comían guajolote, ¿sí? Tortilla, ¿sí? El maíz, este, lo preparaban, lo trabajaban, lo desarrollaron. Ustedes saben que el maíz es una planta que, eh, solita no crece, se perdería. Entonces, los primeros maíces eran chiquititos, y de ahí fueron creciendo, ¿sí? Porque el ser humano los fue cuidando, ¿sí? Y es el que los procuró, porque de su grano empezó a vivir el hombre, ¿sí? El ser humano, esta humanidad. Entonces, eh, en esta parte de, de México, ¿sí? De la parte norte hasta Nicaragua, pues se comparten lo mismo, hasta las mismas formas de hacer las construcciones, eh, los edificios, y también sus historias, ¿sí? Entonces, en esas historias, ellos platicaban, ¿sí? Que observaban ellos que había unos vientos que venían de la costa, o sea, del mar, ¿sí? Que eran unos vientos calientes, y subían, y empujaban la nube, las nubes que en la noche se estacionaban en la montaña, y ahí se cargaban de humedad. Y después, en la noche, o al día siguiente, sobre el altiplano, o sea, donde estamos nosotros, por ejemplo, ¿sí? Caían los aguaceros. Y esto es algo que sucede una y otra vez, se le llama un fenómeno recurrente, ¿sí? Es uno tras otro, siempre, 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 cada año. Entonces, ellos se dieron cuenta que algo estaba pasando aquí, pero, como estaban limitados por los conocimientos, decidieron, este, crear historias, ¿sí? Y entonces, a cada elemento que estaba interviniendo aquí, como puede ver, los vientos, luego que hay nubes, ¿sí? Está la montaña, y en la montaña suceden muchas cosas, ahí encuentras animales, encuentras muchas plantas, árboles, este, en fin, muchísimas cosas, ¿sí? Y después de ahí notaban, cuando bajaba el agua, pues ocurría que aquí crecía las siembras, el maíz, por esta situación que Duridale les arrojaba el, este, el, hacia allá las nubes con, cargadas de agua. Entonces, lo que hicieron fue esto. Al viento le llamaron Ejecatl, ¿sí? A la nube le pusieron Miscoatl, ¿sí? Que se estacionaba en la montaña, ¿sí? Y en la cima de la montaña decían que había un señor que se llamaba Tlaloc, ¿sí? Que era el señor de la lluvia, pero también tenía varios ayudantes, y era Tepeyolo, Tezcatlipoca, ¿sí? Y estaban todos ellos trabajando ahí en la montaña. Después, con estos vientos, llegan hacia donde están los campos ya sembrados, ¿sí? Y unos ayudantes de Tlaloc, que eran pequeñitos, eran enanitos, rompían vasijas y dejaban caer la lluvia sobre esos campos ya sembrados. Por lo tanto, ¿sí? Había fertilidad, crecían las plantas. Y no nada más las que había sembrado el campesino, sino también en todos los bosques, en las llanuras, y pues los animales se alimentaban de ahí y había un brote de vida. Entonces, aquí también nos están enseñando de que el agua es importante cuidarla, ¿sí? Ya desde esa época estaban identificando que la importancia que tenía la lluvia, porque con ella podemos comer. En ninguna sociedad, aunque ustedes vayan a Alemania, vayan a Rusia, vayan a China, a donde quiera que vayan, siempre se va a necesitar el agua. Para que tengamos cosechas y siempre nuestros campesinos nos den la oportunidad de comer algo, de llevar algo a la mesa. Entonces, ellos lo que hicieron, ¿sí? Bueno, ya como le pusieron esto, bueno, pues aquí ya están las imágenes, ¿sí? Él es Ejecat, es el Miscoac, Tepeyolo, Tlalóques, ahí están los ayudantes de Tlaloc, ¿sí? Y las demás deidades, Tonantzin, Tlali, Xipetote, Tlazolteo, Xochipilli, entonces todos ellos ahí están, ¿sí? Bueno, pero ellos tenían, para poder sembrar, tenían que llevar un calendario. Bueno, entonces, ¿cómo podían llevar un calendario si no había almanaques, no había nada en la tienda, ¿sí? Entonces, desarrollaron ellos su propio calendario, ¿sí? En un lugar que se llamaba Cuicuilco, fue el primero que tenemos antecedentes de que desarrollaron ahí el calendario del altiplano, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, se empezaron a basar en las estrellas, ¿sí? Esas son imágenes teotihuacanas, esas son piezas que se recuperaron en Teotihuacán, ¿sí? Pero esas estrellas, pues tienen aquí al señor Tlaloc, que vean cómo les sale de la boca, agua, ¿sí? Entonces, es lo que ellos simbolizaron y empezaron a llevar sus cuentas, ¿sí? Para poder calcular cuándo van a sembrar, cuándo van a cosechar, cuándo van a dejar descansar la tierra, porque si siembran y no llega la lluvia, pues se echa a perder el grano y ya no pueden, ya no sale la comida. Entonces, hay que saber cuándo se tiene que empezar a trabajar la tierra y esto, ¿sí? Entonces, todo esto sirvió para desarrollar e identificar las estrellas. Aquí tiene, estas son las formas de las estrellas. Se utilizaron estrellas de mar, ¿eh? Para que, este, identificarla, por ejemplo, con Venus, ¿sí? Pero la estrella más importante, ¿sí? Es el Sol, porque el Sol tiene, más bien no nos falla, todos los días sale, a pesar de que está nublado, pues ahí anda y se siente y se deja ver de repente en un agujerito. Bueno, pero entonces, ¿son confiables los datos que nos dejaron los antiguos mexicanos? ¿Sí? Los antiguos prehispánicos, ahí esos. Bueno, pues resulta que ellos en los códices, ¿sí? Plasmaron lo que nosotros identificamos perfectamente. Miren, por ejemplo, hay una montaña grandota, larga, ¿sí? Blanca, ¿sí? Bueno, pues esta montaña está perfectamente ubicada. Esta otra montaña, miren, está haciendo erupción, ¿sí? Esta tiene un ratoncito, lo identifica como un ratón y esta es verde. Entonces, dentro de los códices se dice qué es lo que, qué montañas, qué cerros son esos, ¿sí? Pero como nosotros ya identificamos de que la montaña que está haciendo erupción siempre es el Popocatépetl, ¿sí? Bueno, pues es esta. Y luego, al norte, inmediatamente, tenemos ahí a la Iztaccíhuatl. Les hubiera, bueno, para haber sabido que estaban ustedes, les hubiera puesto así como algo para que lo vieran, identificaran a la Iztaccíhuatl. Después, hacia el este, en el Valle de Puebla, pues está otra montaña nevada, que para esta nevada tiene que estar grandota, y verde. Entonces, esta es la Malinche o también se le, este, la Matlalcuellet se le llama, en su nombre náhuatl, que es la de la falda verde. Vean ustedes, parece que tiene su falda, ¿sí? Y luego del otro lado, al oeste, donde se pone el sol, hay otra montaña con nieve. Ese es otro, no es otro, más que, vean ustedes, el Nevado de Toluca, el Chignautécat. Todos tienen su nombre, ¿sí? Tienen su nombre náhuatl. Y, el, y aparte de que tienen su nombre náhuatl, ¿sí? También vemos de que tienen género. La Iztaccsíhuatl, o el volcán Iztaccsíhuatl, ¿sí? Pero es la mujer blanca o la mujer de sal, Iztacc. Iztacc es blanco, Siguat mujer. Entonces, se lee de derecha a izquierda, es la mujer blanca o la mujer de sal, ¿sí? Entonces, esta es mujer, la Malinche Matlalcuelletl, es la de la falda verde o azul verde, ¿sí? Entonces, son dos montañas femeninas, pero el Popocatépetl es varón. Lo mismo el Chignautécat, ¿sí? Y, entonces, porque Chignautécat es el habitante del 9, ¿sí? Y, este, y el Popocatépetl, pues hasta lo tenemos en las leyendas, ¿no? Entonces, también en las montañas se tiene en género. Todo eso está desde la antropología. Desde la astronomía, obviamente que, este, que tenemos otra relación, pero es diferente, ¿sí? Eh, miren ustedes, aquí pueden ver Teotihuacan, ¿sí? Está muy clarita. Y aquí están los globos aerostáticos, ¿sí? Si un día pueden y que, este, nada más que cobran muy caro, pero, bueno, este, pueden hacer un, se presentan ahí tempranito y, eh, y pueden contratar un vuelo ahí por, este, en Teotihuacan. No sé si ya estén haciendo ese servicio, pero, bueno, intentarlo. Bueno, aquí les había puesto una imagen, ¿sí? De, este, un amigo que se llama Fisgard. Este, y aquí está el Popocatépetl, la Iztaccíhuatl, ¿sí? Este es el papayo. Por aquí pasa la autopista, Puebla, ¿sí? Y aquí es donde está sentada la Ciudad de México. Pero esta imagen es una recreación del paisaje prehispánico, ¿sí? Este es el paisaje prehispánico. Y aquí estaba Tenochtitlán, aquí estaba Tlatelolco. Y lo demás es un gran lago, es el lago de Texcoco. Aquí se ve que construyeron un dique gigantesco, le llamaban al barradón, ¿sí? Y este, eh, este dique separaba las aguas saladas, ¿sí? De las aguas dulces. O sea, las aguas que podían servir para beber y para regar los campos. Pero esta era agua salada, pero, y con esto también evitaban las inundaciones, ¿sí? Entonces, y aquí se ven las calzadas, ¿sí? Pero dicen, bueno, y eso, pues, ¿qué tiene que ver con las estrellas? Bueno, pues, es que tuvieron que armar calendarios, ¿sí? Y simbolizarlos de esta manera en los códices, ¿sí? También ellos agruparon, según nos relata Sagún, Fray Bernard, y no es Sagún, que fue un fraile que, este, que anduvo recogiendo los testimonios de los indígenas, y ellos le platicaron de que tenían constelaciones. Entonces, esa que se ve aquí, que es donde se está moviendo la flecha, le llaman la constelación del Mamalhuastli, ¿sí? Es los palos para hacer el fuego nuevo, ¿sí? O hacer el fuego con esto, es un palo ahí donde se le pone hierbita y después con otro se le frota y, este, se hace la fricción de tal manera que combustiona la hierbita, ¿sí? Y, este, ahora bien, de los, de lo que se tiene aquí, ¿hay alguna imagen que concuerde con las constelaciones que hicieron en Europa? Parece que no. Pero, como está el asunto, y también por comentario de Sagún, esta de este lado es la de, la del Alacrán, la constelación del Alacrán, que es el similar de Escorpión. Entonces, por las formas en que el ser humano va a crear las cosas y le va dando símbolos, pues son formas que ellos están colocando aquí, ¿sí? Y la están manejando de esa manera. Por ejemplo, la luna, esta es la luna, y se dice que está dentro de una cadera, dentro de una cadera hay un conejo, por eso es el conejo en la luna. No sé si ustedes le han dado la forma de que parece que tiene un conejo, la cabeza de un conejo allí, o un conejo más bien, todo, este... Entonces, ellos aquí lo están haciendo, pero también eso tiene un simbolismo, ¿sí? De que esto puede representar también la cadera de la mujer, ¿sí? Y como un ente también nocturno, ¿sí? Por eso aquí están las estrellas, estas bolitas que ven aquí, esas son estrellas. Aquí tenemos un observador abajo, vean ustedes cómo se les sale el ojito, pero te está indicando que está viendo lo que está acá arriba, ¿sí? Y algo muy similar es lo que tenemos al extremo derecho superior, ¿sí? Con ojitos estelares. Esto es la noche, y del otro lado que encontramos el sol, ¿sí? Es muy fácil identificarlo con el amarillo y los rojos, ¿verdad? Y esta parte, pues aquí están con sus estrellas. Bueno, son representaciones que ya fueron armando los prehispánicos. Se dice que no había instrumentos, pero posiblemente estos hayan sido algún instrumento para hacer sus cálculos, ¿no? En los horizontes, porque se dice que no había instrumentos ópticos, pero la verdad no lo sabemos, porque tenemos espejos de obsidiana, ¿sí? Muy pulidos, que podrían servir como filtro para observar el sol, ¿sí? Entonces, del otro lado, esos que se ven así como cruces, ¿sí? Como X, estas X así, eso significa también el movimiento del sol. Entonces, pues ellos, de la forma como estaban observando el mundo, así lo fueron plasmando, ¿sí? Aquí es otra representación del sol, pero abajo tenemos los edificios donde vivían los prehispánicos o sus estructuras, ¿sí? Está en la noche, se ven los ojitos estelares, ¿sí? Y con un palito cruzado, y ahí está asomándose, viendo. Y del otro lado, se ve nada más los dos palitos así y el ojito que se está asomando. Entonces, esto nos está diciendo que sí utilizaban ciertos instrumentos. Quizás eran de un material que se destruía con el tiempo y ya no hemos logrado obtener ninguno de ellos. Pero aquí es donde tenemos las muestras, en los códices, ¿sí? De qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, vámonos rápido. Dicen que su escuela es en Iztapalapa. Bueno, pues en Iztapalapa está el Cerro de la Estrella. No sé si ya sus papás los han llevado, la misma escuela, ¿sí? Bueno, cuando ustedes entran, esta es la calzada ermita Iztapalapa. Suben por aquí, ta, 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 y llegan a donde está el museo, ¿sí? Y ya ven que ahí vienen hasta quesadillas y todo eso, ¿no? Entonces, dejan ahí, hasta aquí llegan, dejan los carros y todo y empiezan a subir y a caminar. Bueno, pues nos vamos a ir hacia donde está este lugar que se llama El Mirador, ¿sí? Es un grupo, es un lugar donde había, hay petrograbados. Los petrograbados son figuras hechas ahí en la piedra. O sea, por medio de golpeteo o tallado, ¿sí? Los han hecho, háganle cuenta, con un martillo y un cincel, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver el lugar. Tiene muchos, o sea, antes, ¿sí? A ver, aquí, vean ustedes cuántos grupos de petrograbados encontramos, ¿sí? Aquí están ocho, ¿sí? Pero realmente acabamos como con once. Entonces, este, pero bueno. Y entonces, aquí tenemos, este, no sé si alcanzan a ver que está aquí el ojito como si se hubiera vendado. Es una, este, como una insignia ahí que trae la cara pintada, la nariz y la boca. Esta es la cabeza de un guerrero que trae un gorro dedicado a Tonatio. Se está identificando como Tonatio. Esa está en esta parte de esta piedra, ¿sí? De este lado hay un águila, pero le pegó a alguien con mucho, con cincel, y casi, casi la destruyó y le llevó todo lo que estaba prehispánico. Entonces, pues ya no sabemos si realmente si era el águila ahí o no. De este lado tienen escaleritas. De aquí hay un asiento con, este, una cara. Acá hay un pájaro que hicieron así, grandote. Ahí tallado en la piedra. Pero de este lado hay una pirámide a escala, ¿sí? Que tiene cuatro cuerpos, se le llama, sus cuerpos son las partes que la conforman. Son pirámides como truncadas, ¿sí? Y enfrente tiene otra piedra con un ente que tiene dos caras, o sea, son dos caras, pero con un solo ojo. ¿Es un monstruo? No. Vean ustedes. Entonces, lo que están viendo es un ojo que comparte dos rostros. Uno es un colibrí, ¿sí? Porque tiene su piquito alargado, ¿sí? Y del otro extremo es un águila. Entonces, lo que está representando es al sol. Cuando es en el invierno y cuando es en el verano. En el invierno, el sol casi no calienta y hace mucho frío, ¿sí? Pero en el verano, híjoles, cae muy fuerte, cae con la fuerza como de un águila. Entonces, si ustedes ven, hacia el lado izquierdo está el pico del águila, pero del lado derecho está el colibrí, ¿sí? Pero dice, bueno, pero ¿cómo si es un pajarito tan chiquito? Bueno, pues resulta que representan al sol porque el colibrí representa a Huitzilopochtli, que es el señor de la guerra, ¿sí? Pero él nace el 21 de diciembre, o sea, en el solsticio de invierno. O sea, cuando el sol se va más al sur, sale más y después de ahí, ese es el solsticio de invierno, y después se va todo más al norte y después empieza a regresar hasta donde llega, es el solsticio de verano. Ahorita lo van a ver. Miren, tienen ustedes así el horizonte. Entonces, en el sur sale el solsticio de invierno, ¿sí? Es el sol ese que no calienta y está representado por un colibrí. Sí, que es del nacimiento de Huitzilopochtli. Ahora, del norte tenemos el solsticio de verano, que es en junio 21, y es que la isla representa a Tonatio, el sol, con toda su fuerza, ¿sí? Que quema. Esto es lo que representa ese lugar, ¿sí? Ahí que les mostré en el Cerro de la Estrella. O sea, ahí era un lugar para enseñarle a los chicos, ¿sí? De que el sol se mueve de un lado a otro cada día, cuando llega hasta el solsticio de verano, se empieza a regresar otra vez y de ahí, pero eso sirve para calcular sus tiempos, ¿sí? Y de esa manera fue como empezaron a armar sus calendarios, pero todo con un astro, ¿sí? Ellos, los primeros astros, el primer astro que fue deitificado, o sea que lo convirtieron en dios, más bien era una diosa, ¿sí? Era la luna, la luna era esa imagen de la mujer, ¿sí? Que era más constante que el sol. Y entonces era más fácil para los que no estaban en un lugar, porque antes el ser humano, antes de volverse aldeano, ¿sí? Porque el ser humano era un cazador, recolector, pescador. Entonces ellos se andaban moviendo de un lado a otro. Entonces si se andaban moviendo de un lado a otro, no podían llevar el control de las salidas del sol. Al menos que se estacionaran en un punto, ¿sí? Pero lo que más les indicaba, es más constante, son los movimientos de la luna, ¿sí? Bueno, aquí tenemos esta carita, véanlo ustedes, la de acá es la fotografía, ¿sí? La de acá es un dibujito que hicimos, este... Pero vean ustedes la cara, ¿sí? Está viendo cuando el sol se pone el 21 de marzo, ahí en el Cerro de la Estrella, ahí en ese mismo lugar donde están los petrograbados del águila, y del ave y de la pirámide y todo eso, ahí están, ¿sí? Entonces aquí se sienta uno y forzosamente estás viendo solamente hacia un solo punto. Y ese punto es el equinoccio de primavera. Perdón, es decir, ¿verdad? Era el equinoccio de primavera, ¿sí? Entonces para el 21 de marzo, aquí está ese asiento que los ayuda a observar. Ahora bien, vámonos rápido en la zona maya, ¿sí? En la zona maya tenemos, vamos a poner ejemplos cortitos, que es, por ejemplo, en este de Chichen Itza. En Chichen Itza, ¿vieron ustedes? Esta es la península de Yucatán, es la puntita, por aquí está Playa del Carmen, por aquí está Cancún, este, ah, qué rico es cuando se va uno de vacaciones por allá, entonces se va uno de los parques acuáticos, entonces, ojalá y algún día los lleven por allá de premio, de que se sacaron puros dieces. Bueno, pues ahí está una pirámide, ¿sí? Esta es la pirámide de Chichen Itza, y a un lado hay otra que se llama del observatorio, ahorita van a ver por qué, o del caracol, ¿sí? Entonces, esta pirámide, ¿sí? Chichen Itza, vean ustedes, no hay montaña, porque ya aquí está el mar. Entonces, para el 21 de marzo, que es el día del equinoccio de primavera, el sol sale acá, pero cómo se puede hacer referencia a esto, ¿sí? Cómo pueden ustedes calcular, híjoles, y de aquí, si es 21 de marzo, entonces, ¿cuándo va a ser 25 de mayo? ¿Dónde va a salir el sol? O el 21 de diciembre, ¿no? No tienen ustedes nada con qué apuntar. Bueno, pues lo que ellos hacen, ¿sí? Son construir edificios altísimos, ¿sí? Y ese es, por ejemplo, en la selva maya de Guatemala, ¿sí? Aquí es donde ellos construyeron, ¿sí? De esta manera sus edificios para llevar el control. Aquí sale el equinoccio de primavera, aquí sale el solsticio de invierno, aquí sale el solsticio de verano. Entonces, de esa manera, yo sentado desde mi palacio, como científico prehispánico, puedo llevar el control de cuándo la gente tiene que sembrar, cuándo tiene que cosechar, y cuándo ya tiene que dejar descansar la tierra. Entonces, de esa manera, aquí es donde entra, digamos, el ingenio del ser humano, construir cosas enormes, ¿sí? Esa es una recreación. Vean ustedes, exactamente hacían un hoyito, y ahí ellos llevaban la secuencia del movimiento solar, ¿sí? Y esto le servía para aquí, es el solsticio de invierno, es el sur, y viene saliendo el sol, sale, sale cada día, cada día, y sale aquí ya el 21 de marzo, y vuelve a ser, sigue, 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 y aquí sale el 21 de junio, que es solsticio de verano, ¿sí? Aquí ya hace mucho calor, entonces, este, bueno, allá todo el tiempo hace calor, así que, sí necesitaban hacer sus cálculos, porque, sí hace calor. Bueno, aquí está el edificio del caracol, o del observatorio, ¿sí? Vean ustedes cómo está, ¿sí? Se parece muchísimo a los observatorios actuales, nada más que es todo es de piedra, ¿sí? Este está construido. Lo que les ayudaba a hacer sus cálculos, ¿sí? Solares, o sea, para llevar el calendario, porque ellos fueron muy obsesivos con los calendarios, pero los números, pero las matemáticas, inclusive yo estuve dando clases de matemática maya, ¿sí? Este, hace muchos años, lo aprendí de la profesora Bruna Radeli, ella era investigadora en el Museo Nacional de Antropología, ¿sí? Este, y, y pues, enseñaba yo a los niños, ¿sí? La matemática maya, porque con palitos y frijolitos podíamos hacer unos cálculos astronómicos, entonces ellos con esa facilidad de manejar los números, pudieron, este, hacer sus cálculos, entonces, estas ventanitas que observan, es para que entre el sol en una determinada fecha, y adentro, les diga, qué día es, porque el sol está entrando ahí, entonces, esas son de las, para eso construyeron un edificio circular y de esta manera, ¿sí? Esta es una chica que se pedía de ir a Madrid, Joani, algo así se llama, ¿sí? Entonces, este, es fabulosa la fotografía, atrás se puede ver, creo que es la Vía Láctea, ¿sí? Entonces, y todas las estrellas, hasta por aquí, se alcanzan a ver algunas galaxias, ¿sí? Bueno, pero, ¿qué era lo obsesivo de los señores con sus cuentas? Cada palito acostado vale 5 y este puntito es la unidad, pero, si es 5 y 5, 10 y 5, 15 y 1, 16, estas son hasta el número 16, pero una vez, completando aquí la barra de, de 5 puntos, ¿sí? Porque 4 puntos, así es, este, la regla. Son 4 puntos, si haces 5 puntos aquí, entonces, ya es una barrita y simboliza 5, y después haces 1, 2, 3, 4, 5 y otro 5 más, entonces ya serían 4 palitos, pero vean ustedes, no hay 4 palitos, porque, si hay 4 palitos, entonces hay que subir un punto arriba y ese punto ya vale 20 y todo acá abajo le ponen el 0, ¿sí? Entonces, aquí lo que estaba representado en este códice que se le llama 3D, porque está en la ciudad de 3D, ¿sí? Solamente hay unos 4 códices en, este, mayas que se han rescatado, ¿sí? Y esto está representando un eclipse. no hay nada más difícil para calcular que los eclipses y ellos lo hicieron. Perfectamente decían cuándo iba a haber un eclipse, pero porque estaban obsesionados con los números, ¿sí? Estos numerotes, aquí lo podemos leer, pero pues nos llevaría un ratito, ¿sí? Y, este, entonces, ellos estaban con esa obsesión, ¿sí? Y, ¿qué fue? La observación del cielo, ¿sí? esta es una constante, las estrellas se mueven y los planetas también, y los planetas dejan, se mueven de forma diferente, entonces, también ayudan a hacer los cálculos. Entonces, si ustedes se paran en un centro ahí en el patio, donde tengan el cielo despejado, le dan la espalda al norte, ven hacia el sur, entonces, la salida del sol a ustedes les va a quedar del lado izquierdo, ¿sí? Y, del lado derecho van a tener donde se pone el sol, entonces, es la forma como están ustedes viendo cómo sube y baja el sol, ¿sí? De esa manera, ellos empezaron a calcular, si ellos, si, ahorita en la astronomía formal tenemos estas formas con las constelaciones agrupadas, ¿no? Esta es la de Scorpius, la de Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Taurus, Aries, Pisces, Acuario, Capricornio, Sagitario, pero también hay una treceava, ¿sí? Y es Ophiuchu, Ophiuchu. Entonces, eh, es este, esto es actual, pero ellos, o más bien ustedes verán que todas estas denominaciones son porque dicen que los astros tenían cierto poder sobre nosotros, ¿sí? Si naciste en tal fecha, ah, eres, vas a ser un hijo bien inteligente, muy guapa la niña, pero, híjoles, va a ser muy dispersa, no se va a concentrar, va a andar haciendo, jugando por allá. Entonces, y, ah, que si naciste en Leo, ay, esos son pedos y muy latosos, ¿no? Que si naciste en, este, en Libra o Escorpión, uy, pues son los más guapos, ¿no? Es lo que se le estaba atribuyendo, pero es porque el ser humano les asigna algo simbólico, ¿sí? Entonces, el movimiento de la luna, ¿sí? Va pasando por todo eso, pero esto es constante, es decir, no hay, no hay caras. Cuarto, creciente, luna nueva, el sol está del lado izquierdo, ahí se me fue, el sol está del lado izquierdo, entonces ilumina perfectamente la luna y la vemos así bien, pero cuando está del otro extremo, bueno, aquí le llamamos luna llena, pero cuando está del otro extremo se le llama luna nueva, cuando están a la mitad luna menguante, ¿sí? Lunas crecientes, o sea, ese es el ciclo que va llevando este, la luna, ¿sí? Y esto sirve para calcular los eclipses, entonces, si ustedes ven aquí, el sol ilumina la luna, ¿sí? Pero se dice que hay un eclipse cuando la luna está entre la tierra y el sol y solamente oscurece un cachito de la tierra, ¿sí? Y a eso se le llama eclipse de sol. Cuando es eclipse de luna, la tierra es la que está en medio del sol y la luna, ¿sí? Entonces, pero calcularlo, hijos, que llegue en un punto exacto donde la luna se ponga frente al sol en un determinado punto. Entonces, todo eso es matemáticas y todo eso es predecible porque la luna está girando constantemente alrededor de la tierra. Y entonces, fue así como ellos pudieron calcular, ¿sí? Que dicen, por ejemplo, esto es la, un eclipse de luna total. Este es parcial, aquí la, la tierra le está nada más sombreando un cachito. Y la penumbra, pues, pues es estar apenas rozando la sombra esta, ¿sí? Entonces, estos son los eclipses lunares, ¿sí? Pero los eclipses solares, aquí es donde está, estos eran los buenos, ¿sí? Porque, híjoles, la luna opaca o tapa totalmente al sol. Puede ser parcial, nada más lo está cubriendo un cachito, o puede ser anular, que se le ve una ruedita del sol, ¿sí? Este, alrededor de la luna que lo está tapando, pero eso depende de la distancia. Si está más cerca de la tierra la luna, ¿sí? Entonces, si el sol se ve opacado completamente y es donde vemos que hay un eclipse total, ¿sí? Y tenemos aquí, o sea, todo el tiempo hay eclipses, pero calcularlos y sobre todo cuando vuelve a pasar en el mismo lugar, híjoles, es muy complicado. Entonces, se llevan ciclos de 18 años, este, a ellos le llaman ciclos aros, ¿sí? Y entonces, cada 18 años tiene que estar, o sea, se sabe que va a haber otro eclipse de esos, pero va cambiando, ¿sí? Va cambiando, entonces, no siempre son los mismos, siempre, siempre en el planeta vamos a encontrar esto, por los movimientos que hay en la luna. Entonces, los mayas, para acabar con los mayas, pues, ese es el, lo que les podría decir, de que estaban obsesionados con el tiempo, con las cuentas, porque lo que querían estar haciendo sus predicciones es sobre los eclipses, ¿sí? Entonces, pues, bueno, vamos a la siguiente, en el volcán de Puerto Luca estuvimos, bueno, desde, desde la montaña del Monte Tlaloc, sacamos una fotografía que aquí se ve el nevado de Toluca, aquí abajo es la Ciudad de México, esta es la parte sur, este es el Cerro de la Estrella, ¿sí? Es el Cerro de la Estrella, aquí se ve la Sierra de Santa Catarina, ¿sí? Esta, por aquí va la autopista que te lleva a Puebla, entonces, la ciudad, el centro de la Ciudad de México está por acá, y aquí se ve el nevado de Toluca, ¿sí? Vamos para allá, aquí está el nevado, nos acercamos más, ese es el borde del cráter del nevado de Toluca, el punto más alto que es el pico del Fraile, es de 4,700 metros sobre el nivel del mar, y en el fondo del cráter, ¿sí? del nevado, es de 4,200 y tiene dos lagos, la gente le llama lagunas, pero son lagos, o sea, las lagunas son las que tienen, son los cuerpos de agua que tienen contacto con el mar, los lagos son los que se encuentran encerrados, en este caso son lagos, ¿sí? Este es el grande, le llaman el lago del sol, o la laguna del sol, pero es el lago del sol, y de este lado está el lago de la luna, ¿sí? Y al centro está el tapón del volcán, ¿sí? Que es un cerrito y aquí había vestigios arqueológicos, ¿sí? Ahora bien, este, vean ustedes los bordes del cráter, aquí vamos bajando y siempre, casi siempre había nieve, o últimamente no, ya, este, nosotros estuvimos excavando ahí, teníamos todo para hacer la, por primera vez trabajamos en conjunto la arqueología de alta montaña y la, este, la arqueología subacuática, entonces teníamos una lanchita y por este lado nos pusimos a bucear y salieron muchísimas cosas, todo dedicado a la luna, al sol, ¿sí? Este, vean ustedes, estos son copales que se encontraron, este es un cetro, le llaman cetro rey o serpiente, hagan de cuenta que era la espada de Tlaloc, ¿sí? Esta es la única que se ha encontrado, este, de 1.20 de, de longitud, ¿sí? Hay muchos grabados, este es un grabado de un pie, el que tiene agüita, y hay una mesa que le llaman mesa de ofrenda, de estas hay hasta en Sudamérica, en la zona andina, ¿sí? Hay hoyos, ¿sí? Donde posiblemente metían alguna especie de, este, de aparato de madera, ¿sí? Y, este, y no sabemos, posiblemente haya sido para hacer sus observaciones, pero estos hoyitos, ¿sí? Están aquí en esta roca, ¿sí? Entonces, este, y está sobre el tapón del volcán que le llaman el cerrito, ¿sí? Vean ustedes, desde el cerrito estamos viendo, hay varias conglomerados de, de piedra, ¿sí? Y dentro de ellas se hicieron habitaciones porque la gente llegaba en peregrinaciones tremendas, ¿sí? Esto aproximadamente como entre el mil seiscientos al mil quinientos, mil ciento cincuenta más o menos después de la era común, ¿sí? Este, aquí se venía, ellos llegaban en una calzada, está, o sea, estando ahí se ve perfectamente, ¿sí? La calzada de quinientos metros de largo, ¿sí? Y en esta parte estaban las, lo que le llaman los dados en las estructuras a los extremos de las escalinatas, aquí tenían a todo lo largo sus dados con escalinatas y ciertos adoratorios, aquí, yo encontré como cinco de cuatro metros de diámetro cada uno, ¿sí? Y entonces, este, ya todo eso lo topografiamos, encontramos esculturas, en fin, todo esto fue trabajado ampliamente y desde el 2007, creo que sus papás estaban chiquitos, bueno, pues, vean ustedes el tamaño de las camionetas, ¿no? Vehículos grandotes, ahí se veían chiquititos, bueno, pues, ahí estuvimos trabajando, este, después también tuvimos otro trabajo en Nahualac, ¿sí? Pero, este, aquí la situación es, ah, perdón, ya no les comenté, pero, este, en el volcán de, este, Nevada de Toluca, en el volcán Nevada de Toluca, se hacían los cálculos por las salidas del sol y puestas, ¿sí? De cuándo empezaban las lluvias, entonces, ahí tenían ellos perfectamente controlado, este, por medio de, de esculturas que habían hecho, unas lápidas, que se les llama, y entonces se localizó una en 1973 aproximadamente y se llevó al, al museo que está en Teotenango, un, un sitio arqueológico ahí cerquita, ¿sí? Bueno, en Nahualac, vean ustedes, aquí está la Iztaccíhuatl, es desde arriba, ¿sí? Aquí estamos viendo el Popocatépet, ¿sí? Y ya en este extremo donde dice Nahualac, hay un estanque de agua, ¿sí? Un estanque con un adoratorio adentro, vean ustedes, esta es la fotografía aérea mejor que pude conseguir, es un, esto es este, este es el adoratorio, todo eso está cubierto de agua, está debajo del agua, ¿sí? Entonces, ellos aquí hacían sus ceremonias, pero los datos que habíamos recogido porque excavamos ahí, aquí estamos excavando, aquí tenemos a uno de los arqueólogos, que es de este, Damián Flores, alias Bonga, ¿sí? Aquí tenemos otro compañero que es este, Antonio Casanova, aquí es su servidor, y esta muchacha de aquí es la directora del proyecto, y el que está de pie es padre académico, que es Stanislay Baniszewski, un polaco que es arqueoastrónomo, da clases en la Escuela Nacional de Antropología, y pues él nos ha metido en todo esto. Entonces, nosotros hemos trabajado aquí y el material que se ha recogido, todo pertenece a lo que es el periodo que le llamamos epiclásico, como es aproximadamente como el año entre el 800 y el 1000, ¿sí? Entonces, este, dijimos, bueno, pues ahí está, entonces yo ya aquí con eso de la premia, que no puede uno salir, y este, pues me puse a estar revisando esto, y el edificio, esta es otra fotografía, ¿sí? Que esta es del 2014, estaba congelado el lago, digo, el estanque, entonces se ve clarito el, el estanque, ¿sí? El laboratorio que está en el fondo del estanque, ¿sí? Se ve clarito el laboratorio, y entonces aquí decidí sacar la orientación que tenía este muro, nomás, para ver hacia dónde daba. Entonces, tiene, nosotros le llamamos a Simut hacia donde apunta, y entonces tiene, dice que es de 284.29 grados, ¿sí? De acuerdo al norte, que este, así calculado a grosso modo, ¿no? Entonces, ¿a dónde apunta? Porque para acá sale el sol, y acá se pone, pero, ¿a dónde estará apuntando? Esta es la Iztaccíhuac, ¿sí? Entonces, prolongando la línea, aquí está Nahualac, y prolongamos la línea, pues llega a un sitio que se llama Cuicuilco, pero resulta que ese Cuicuilco empezó a tener ocupación ahí desde el 1200 antes de la Era Común, ¿sí? Es que ya no decimos antes de Cristo, eso ya no, eso ya es fuera de moda, ya es obsoleto. Ahora se dice antes de la Era Común o después de la Era Común, ¿sí? Entonces, porque es común para todos, ¿sí? Para los chinos, para los japoneses, para los africanos, para los europeos, para nosotros también. Bueno, este, entonces, este sitio es antiguísimo, imagínense, si es en el 1200 antes de la Era Común, y ahorita estamos en el año 2020 más 1200, entonces es una, un sitio que tiene más de 3200 años, ¿sí? Entonces, llega exactamente a donde está un gran basamento, esto que se ve aquí es el periférico sur y este es insurgente del otro, de este lado de la esquina, ahí se encuentra Perisur, ¿sí? Hacia acá estaría la UNAM, CEU, ¿sí? Y, este, entonces aquí está, Huicuilco pueden ir a visitarlo, no se cobra la entrada, ha estado bajo, pues, la dirección de estudios arqueológicos y, y hemos procurado que no se cobre, ¿sí? se tiene que mantener el, ese, ese estatus de beneficio social, entonces, pues, se ha decidido que no se cobre y ustedes pueden llegar por acá, pueden, en el metrobús, dejan el metrobús, caminan hacia este extremo y es un lugar muy bonito, ya lo abrieron, lo abrieron en esta semana, creo, o fue la semana pasada, no me acuerdo, ¿sí? pero ya pueden visitarlo, este basamento es circular, mide 110 metros de diámetro, 110 metros y 20 metros de altura, entonces, pero este, o sea, pero ¿por qué de allá tenían que estar o de aquí lo construyeron para allá, más bien, porque allá arriba de la montaña en el hielo, pues, la gente no vive, pues, resulta que para ellos era importante el 12 de febrero y sale el sol en el pecho de la Iztaccíhuatl, esta es la Iztaccíhuatl y este es el Popocatépetl, este es el Papayo y este es el Telapón, entonces, el sol está saliendo en el pecho de la Iztaccíhuatl el 12 de febrero y ¿qué? pues, el 12 de febrero, ¿qué? bueno, aparte que es el cumpleaños de mi mamá, este, también es el, es, el año nuevo prehispánico, ¿sí? del 7 al 11 son los últimos cinco días del año prehispánico llamados nemontemi y el día 12 es el primer día del año nuevo prehispánico, ¿sí? de acuerdo a lo que nos dejaron escrito el fraile, el fraile Bernardino de Sagún, ¿sí? entonces, este cálculo es el que salió, pero esta línea es la que está alineada exactamente como está el muro, ¿sí se acuerdan del muro? ¿sí? este muro lo alargamos, ¡pum! va largo, sigue su mismo 284 grados, llega a Cuicuilco y llega, hace contacto con el Gran Basamento, ¿sí? o sea, este, después nos vamos rápido a Monte Tlaloc, en Monte Tlaloc hay unas cosas así gigantescas, por ejemplo, el perfil de un hombre, este es más o menos como de 6 metros, ¿sí? este, eso es una puesta de sol, pero en la noche, ya que se pone el sol, la gente empieza a subir con lámparas para esperar la salida del sol del 12 de febrero, ¿sí? eso es cortesía de un amigo, este, Henry, Jorge Henry y este es de otro compañero montañistas, compañeros montañistas que son de caminantes extremos, ¿sí? este, y son imágenes impresionantes, vean ustedes la luna llena, ¿sí? a la entrada del templo de Tlaloc que tiene una calzada de 150 metros de largo y hasta el fondo, ¿sí? la gente en la ladera fuera del templo, en la ladera se sientan con sus cobijas a ver la salida del sol, hay mucha seguridad, bueno, había mucha seguridad, ¿sí? este personal de, este, de Texcoco, principalmente, protección civil para médicos, bomberos, también estaba involucrado Iztapaluca, ¿sí? Entonces, todos ellos estaban colaborando y obviamente con la supervisión de Lina, que no dejamos que se subieran a los muros del templo prehispánico que se encuentra en la cima de este. Creo que no puse una imagen de él. Bueno, pero la gente está sentada en las laderas, vean ustedes, ¿sí? Aquí está el Popocatépetl y esta es la cabeza de la Iztaccigua, los pies no se le ven porque está, le estamos viendo desde, desde la mollera, ¿sí? Entonces, este, esta es la altura, 4,150 metros sobre el nivel del mar, estamos aproximadamente a una temperatura de unos, pues, 4,6 grados bajo cero a veces, ¿sí? A veces nada más unos 2 grados, entonces, vean ustedes, en todo esto hay control, ¿sí? No sufrimos, nadie sufre ningún accidente, gente muy educada, no, no, este, no tiran basura, recogen lo que encuentran por ahí de basura, no recogen los, no mueven las piedras, o sea, respetaron el lugar y se juntaba muchísima gente ahí, ¿sí? Para ver esto, esta montaña, otra vez, ¿qué es lo que iba a servir? Pues, el lastro rey, el sol, iba a servir otra vez de referente, esta, no es otra cosa que la Malinche y al fondo, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, es el pico de Orizaba, pero si ustedes ven, este está con un telefoto, pero si ustedes ven la imagen sin un telefoto, se ve como una sola montaña, pero es un efecto óptico nada más, ¿sí? Y entonces, el 12 de febrero, el sol sale aquí, pero resulta que durante cinco días, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11, salieron sobre la cima de la montaña, de esta montaña que parece que es una, pero realmente son tres, porque aquí está la Sierra Negra, donde está el gran telescopio milimétrico, ¿sí? Y cuando se iba a construir ahí el doctor Stanislav Ibanichewski junto con Arturo Montero e Ivonne Encinas e hicieron una excavación y recuperaron vestigios de que ahí se dejaron ofrendas también, en este punto, allá, el que se ve al fondo, ¿sí? Bueno, pues el 12 de febrero está saliendo el sol aquí, del 7 al 11 aquí sale el sol y el 12 se despega. Entonces, ¿qué sucede? Que es un marcador en el paisaje, o sea, siempre va a salir el 12 de febrero al pie del pico de Orizaba. Entonces, el pico de Orizaba está en Veracruz, la Malinche, que es esta de aquí, la Malinche, no la Matlalcuellet, ¿sí? Está en Tlaxcala y la Sierra Negra está en Puebla, ¿sí? Entonces, esto fueron, este, digamos, algo que nos está empatando con lo que nos dijo otra vez Agún, que el 12 de febrero era el primer día del año prehispánico. Bueno, pues aquí está, ¿sí? No, este, no hay, no es otra cosa, ¿sí? Vean ustedes, ahí está la salida del solecito, ¿sí? Y también, como siempre se manejan los fenómenos de luz y sombra, del otro lado cae todas las montañas, cuando salen de un lado el sol, del otro lado proyectan su sombra, pero vean ustedes esa oportunidad. Aquí abajo está la Ciudad de México y esta es la calzada, ¿sí? Ahorita con la nieve pues se puede ver bastante bien, ¿sí? Y aquí abajo está otra vez la Ciudad de México. Esta es la Sierra de Guadalupe, ¿sí? Donde cuando van a Ecatepec, o van hacia Indios Verdes, que se ven ahí un montón de cerros, es esta. Aquí ustedes pueden observarla, ¿sí? Y, bueno, aquí ya para despedirnos, esta es la, este, despedirnos del monte Tlaloc, pues, esta es la entrada al templo. Aquí colocamos, este, era el lugar de una escultura de Tlaloc que está al centro, ahí se, este, se colocó, ¿sí? Y, este, y tiene una calzada gigantesca, dos cuarenta metros de ancho, tres metros de alto, ¿sí? 150 metros de largo, y aquí están todos, de, sus, eh, terrazas para subir. Y desde ahí es donde estábamos viendo, el, el, la pirámide de la luna y la pirámide del sol en Teotihuacan, ¿sí? No nos vamos a meter a Teotihuacan porque, pues, ahí es, ahorita es nada más manoseo rápido, 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 ¿sí? Ese es un compañero arqueólogo, ¿sí? Hans Mars de la Vega, que inclusive ha desarrollado unos, este, técnicas, este, una metodología para hacer cálculos arqueoastronómicos, ¿sí? Y, este, y por ahí hasta, ya le pusieron el jansómetro, ¿sí? Entonces, este, y pues estuvimos allá topografiando todo esto, es parte de los trabajos, y en el Chapultepec, ¿ustedes conocen el castillo de Chapultepec? Bueno, en el Alcázar, ¿sí? Se sube uno, ahí, y, espera las salidas del sol, y se encuentra, ah, porque en la base del Alcázar había un templo prehispánico, ¿sí? Entonces, ahí abajo estaba el templo prehispánico, entonces, en esa parte, cuando sale el sol, el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, sale en el pecho de la Iztaccíhuac, vean ustedes, en el mero pecho, ¿sí? Y después, el 21 de junio, solsticio de verano, sale en el cerro Chihuingo, ¿sí? Que está hacia este extremo, ¿sí? Aquí, por este, no lo alcanzamos a ver, porque ya está más retirado, pero, este, hacia ese extremo se encuentra. Y, para el 21 de marzo, en el equinoccio de primavera, sale en el monte Tlaloc, allá donde estamos, allá arriba, es aquí. Entonces, el doctor Jesús Galindo, que es un astrónomo de la UNAM, ¿sí? Profesor investigador, también ha estado trabajando muchísimo en la arqueastronomía, pues, tomó las fotografías desde, desde el Alcázar, del castillo de Chapultepec, vean ustedes, está saliendo el sol, en el monte Tlaloc, que esta línea, es la del monte Tlaloc, ¿sí? del segundo, y el sol está saliendo para el 21 de marzo, ¿sí? Vean ustedes, hacía viento, porque hasta la levita del cadete se estaba levantando. Entonces, vean ustedes, es el monte Tlaloc, ¿sí? Y aquí está saliendo el sol, visto desde, el, el castillo de Chapultepec, ¿sí? Bueno, Xochicalco, ¡uy! Este Xochicalco, tiene muchísimas cosas, ojalá que algún día también los lleven a pasear por allá, ¿sí? Está en el estado de Morelos, y ahí hay una cueva, ¿sí? Que es, octagonal, el hueco que tiene donde entra el sol, vean ustedes, ¿sí? Es, es octagonal, ¿sí? O sea, de octagonal, es de ocho lados, ¿sí? Y, proyecta la luz, para cuando, una determinada fecha, ¿sí? Este, ilumina la cueva al interior, ¿sí? Eso es, se le llama, con su paso, el sol, está exactamente sobre ese agujero, vean ustedes, es una cueva amplia, ¿sí? Y lo ilumina posiblemente, lo que comentaba, el que es el director, este, de la zona arqueológica, que, aquí hayan puesto, algún espejo de agua, ¿sí? O sea, un hoyota con agua, y para hacer sus observaciones, de algo, no lo sabemos, porque, ya no encontramos, nada, en sus condiciones, porque esto fue, después de que Teotihuacan, desaparece, esto sería como en el 800 al 1000, después de la era común, ¿sí? Este, que, esto se trabajaba, esto se trabajaba, parece que los que vinieron para acá, a construir Xochicalco, pues venían también gente de Teotihuacan, ¿sí? Y esa es la parte de arriba, ¿sí? Por donde entra el sol, ¿sí? Este es, ahí cuando vayan ustedes, este, no dejan pasar a la gente así tan fácilmente, porque todavía se mantienen los estucos originales, entonces, este, pero cuando ustedes desde lejos lo pueden ver, te pueden sacar una fotografía, y aquí es donde está, el agujero por donde entra la luz del sol, ¿sí? Y esta, que es de cerámica, esta la hicieron, ¿sí? es exactamente el diámetro para, esta es para colocarla en ese agujero, en la cima, ¿sí? Que para provocar un efecto de algo, no lo sabemos, pero vean, ustedes tienen hasta otros agujeritos, y utilizaban las estrellas de mar, quizás también como representación, de las estrellas, este, que vemos en el cielo. Y ya para cerrar, les hago un adelanto, de que, este, con la, la profesora Asunción García Samper, este, tenemos pronto ya presentar un libro, este, sobre la Sierra de Guadalupe, en él están muchos vestigios, y nada más voy a presentar uno, que es el de las venitas, así se le llama, y este, resulta que aquí hay una piedra, ¿sí? Vean ustedes, esta es la Sierra de Guadalupe, el manchoncito que se veía en la fotografía anterior, hasta acá abajo, ese es el Tepeyac, ¿sí? El Cerro del Guerrero, y todo eso, y por acá está Ecatepec, por acá Coacalco, Tultitlán, este, Cuautitlán, Tlanepantla, Naucalpan, y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues, en esta parte de la tierra, ¿sí? Hay una cañada, donde, hay una piedra, que, este, yo al principio pensé que, era de un, de un, que era petrograbado, de un serpiente, que ya estaba muy, se había deteriorado, y pues, ya ni se veía la cabeza, ni el cuerpo de la serpiente, más que sus rombos, y eso es lo que estaba, ahí en la, en la piedra, pero resulta que cuando, saco una fotografía, al fondo de, hacia la salida de la barranca, en ese momento, pues resulta que este, es un cerro, que se llama Chiconautla, y este es Cerro Gordo, y, eso es lo que ellos representaron, en ese petrograbado, ¿sí? Entonces, hice los cálculos, y para, se acuerdan de lo que es, el solsticio de verano, el 21 de junio, pues, para el 21 de junio, es la única fecha, digamos, importante, para que sale el sol, hasta allá al fondo, pero esto, esta calidad, no se ve, porque, este, ahorita con la contaminación, este, con trabajo, si sí se alcanza a ver, el cerro Chiconautla, y Cerro Gordo, ¿sí? Pero, entonces, empezamos a seguir, la línea, que marcaba, hacia la salida del sol, de esa fecha, miran, aquí está, Montetlaloc, aquí está, el templo mayor, aquí, lo que estábamos viendo, acá está, Texcutzingo, aquí está Texcoco, pues, entonces, aquí está Cerro Gordo, aquí está el Chiconautla, y, ¡zas!, apunta, hacia, hacia allá, y bueno, ¿hacia dónde está apuntando, esta, esta salida del sol? Pues, vean ustedes, pasa exactamente, la línea, el petrograbado, lo pusieron, alineado, o sea, para ver, la salida del sol, desde, parado, desde esa piedra, ¿sí? Y el sol sale, sobre, la pirámide del sol, esta es la calzada, de los muertos, la pirámide de la luna, o sea, esto es Teotihuacan, ¿sí? Entonces, exactamente, esta, o sea, yo me fui de espaldas, me fui de espaldas, al ver esto, ¿sí? o sea, siguen las intencionalidades, así como en Nahualac, prum, prolongamos la línea del muro, y pegó exactamente, en, en el gran basamento, de Cuicuilco, bueno, pues, de esta manera, prolongando, vean ustedes, aquí está, el, este, el gran basamento, si digo, la gran, la pirámide del sol, ahí en Teotihuacan, y vean, esta es la, la calzada de los muertos, aquí está la pirámide, pero vean ustedes, aquí está, este, pasando esa línea, o sea, ellos realmente estaban viendo, hacia, la pirámide del sol, en Teotihuacan, porque era, obviamente, que este era un valle muy limpio, pues, una observación, perfecta, de su entorno, de su paisaje, ¿sí? Este, pues, eh, es para que ustedes, también, recuerden, que, siempre, van a encontrar, cosas, que le ponen, simbolismos, ¿sí? a los artefactos, a los objetos, a las estructuras, por ejemplo, dice la abuelita, ay, no, yo no puedo deshacerme, de este alajero, este alajero, pero ya está muy oxidado, su alajero, le compramos uno nuevo, no, 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 porque era de mi tío, de mi abuelo, y, pues, este, yo lo aprecio, entonces, le da un valor simbólico, eso, en este caso, son las emociones, y es, eh, algo sentimental, ¿sí? eh, hay cuestiones simbólicas, que son, este, por ejemplo, la bandera, ¿sí? representa toda una nación, ¿sí? es algo simbólico, pero, el ser humano, es un ser simbólico, ¿sí? Entonces, espero que no se hayan aburrido mucho, no esperaba que estuvieran, entonces, tuve que, eh, doblegar muchísimas cosas, para que, este, más o menos, me entendieran, si tienen dudas, este, pues, es el momento, en que, se pueden quedar con ellas, no, pueden preguntarme, con toda confianza, ya, este, por ahí, Laura, este, no sé si, si, quiero retomar esto, muy contentos, con, con toda esta participación, de tantos, eh, pequeños, hoy, de, de cuarto año, y, fue una sorpresa, muy, muy grata, para todos nosotros, la verdad, se los agradecemos mucho, muchas gracias, a, la doctora Maribel, Alvarado Ramírez, que es su profesora, es de la, escuela, Felipe Carrillo Puerto, muchísimas gracias, porque, nos dio esta, agradable sorpresa, sé que si es muy complicado, y sé lo difícil que es, eh, trabajar con pequeños, y, este, y bueno, mira, aquí tenemos, yo puedo ver a, eh, a, perdón, a José Soto, que tiene un, que tiene una pregunta, adelante, José Antonio. A ver, todo lo que, que, dijeron, todo lo que nos dijeron, porque, hay lugares que, ya has visitado, que ya he visitado, ya los conocen, muy bien, ¿hay un libro, que pueda leer, más sobre esa información? Este, les, les sugiero, que busquen, este, hay una revista, que se llama, Arqueología Mexicana, ¿sí? No sé si la, han visto, es, más o menos así, ¿sí? Entonces, esta, esta revista, hay una que se llama, Arqueoastronomía, entonces, ahí vienen, muchísimos artículos, de muchos lugares, este, y, pues, traen mucha información, al respecto, pero, es una revista, si les interesa, información, de la, de la historia prehispánica, principalmente, de arqueología, ¿sí? Este, también, ahí lo pueden, pueden buscar, esa revista, tiene muchísimos, ejemplares, y de muchísimos temas. Muchas gracias. ¿De qué? ¿De qué? ¿Que se han encontrado huesos de dinosaurios? Que se han encontrado huesos de dinosaurios. Ah, este, de dinosaurios aquí no, es al norte de México, donde se localizan los, este, los huesos de dinosaurios. Generalmente, el paleontólogo es el que se dedica a ello, en la facultad de, este, de ciencias, que creo que pueden, es donde se estudia, bueno, primero estudian biología, y después en la facultad de ciencias, creo que es donde ya entran a estudiar, para paleontología, ¿sí? Ahora, también, como, digamos, las técnicas, este, y el desarrollo, pues, el arqueólogo está preparado para, este, también hacer ese tipo de, registros, y salvaguardar, el patrimonio. Ahorita, donde se está construyendo el nuevo aeropuerto, ¿sí? Se han encontrado una gran cantidad de mamuts, así, más que en todo el mundo, más de 60 ejemplares, se han localizado ahí. Entonces, este, se va a abrir un museo, entonces, cuando vayan al aeropuerto, no va a ser nada más para viajar, sino va a ser para visitar el museo, o creo que va a haber dos museos. Entonces, este, eh, pues, espero que, eh, que puedan ir a verlo, se va a tratar de hacerlo más presentable, pero, el esqueleto de un mamut, eh, es impresionante, es impresionante pararse frente a ese esqueleto, le ponen toda su carnita, le ponen su pelaje, sus, con las defensas, los colmillos, se le llaman defensas, todos, con todas sus defensas, es, este, es impresionante. Entonces, ah, pues, en la casa, en casa Morelos, este, ahí en Ecatepec, hay un, ah, no sé si siga un mamut, sí, pero, este, ahí había uno, eh, entonces, este, pero sí, para estudiar esto, no, aquí, no hay dinosaurios, los dinosaurios están hasta el norte del país, allí por Coahuila, y, este, están los compañeros trabajando eso, ¿sí? Así que si te interesa, pues, tienes que estudiar biología, ¿sí? O geología. ¿Mande? Geología también. Geología. Te saludo, te saludo desde Colombia, muy amable, soy geólogo, y me divertí muchísimo con tu conferencia. Sí, este, pues, tuve que adecuarla, ahorita, a todos los, los compañeritos, de, de, de la escuela, que nos acompañan, porque si no, no me iban a entender lo que les iba, ya les tenía todo preparado, pero, este, espero que sí, no se hayan aburrido, y si hayan entendido algo. No, estuvo muy buena tu conferencia, muy amable, muy, espectacular, y un abrazo desde Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, Atenas Martínez tiene una pregunta. Adelante. Sí, este, tengo una pregunta. ¿Cuántos huesos hay de mamut? Tiene el espeleto de un mamut. Ay, la verdad, no, este, no soy biólogo, pero sí son muchos, más de 200 huesos, sí, sí los tiene. Sí. Y grandotes, y pesadotes, entonces, cuando encuentras uno de esos huesos, se tiene que excavar bien alrededor, sin moverlos, y ya cuando está libre, hay que aplicarles una capa protectora, sí, este, de cal, sí, se, todo esto se, se cubre, se le pone un, una espuma, y se empieza a mover por fragmentos, sí, a despegar, y ese es, este, digamos, a, a grandes rasgos lo que se, este, se hacía, pero tengo ahí amigos, este, Agustín, este, biólogo de la UNAM, más bien arqueólogo de la UNAM, que, este, que se dedica a estar haciendo todos estos, esos trabajos, sí, pero sí, este, sí son muchos huesitos. bueno, gracias, ¿se han encontrado los huesos de personas que existieron hace 10 años? Sí, se han encontrado muchos huesos, principalmente de, los primeros seres humanos que habitaron el continente, ¿sí? Entonces, hay varios que tienen más de 10 mil años, ¿sí? Y, imagínense nada más, entonces, eh, pero eso también, eso lo estudia el antropólogo físico, es el que se encarga de, de estudiar los huesos, en tres semanas. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ok, sí, soy de Barata. Laxmi, tú tenés. Hola, ¿me escucha? Sí. Maestro, buenas noches, soy Erika. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muchas gracias. Disculpe, yo quiero aprovechar de su bondad, y nos podría dar así como el dato, si se puede, del punto exacto donde en las venitas se registra la salida del sol, porque pues en este año lo voy a ir a ver. ¿Dónde en las venitas? No, pero eso ya fue en junio, el 21 de junio. Sí, este, para que vuelvas otra vez, espérate, el próximo año, ya falta menos. Ya falta menos, este año se está yendo rápido, máster. Pues este año ni existe. Este ya no contó. Entonces, sí, este, el, el 21 de junio, ahí se, vas a poder, poder verlo, sí, ya en el libro vas a poder, este, identificar perfectamente, este, dónde está. ¿En el libro con la maestra Asunción? Sí, lo vamos a, esperemos que en noviembre o diciembre se presenta, y este, y ahí van a venir todos los datos, no nada más de las venitas, sino también de otros sitios. Va a estar sensacional ese libro, eh, no se lo pierdan. No, yo no me lo puedo perder. Maestro, le agradezco mucho por la invitación, y gracias por acordarse de, de uno. Muchas gracias. Otra duda. Ok, ¿quién tiene duda? Yo. Jensi. Jensi, a ver, Jensi. Y, ¿se han encontrado objetos de esas personas? Algunos, sí, están acompañados de unas puntas de proyectil, sí, o sea, como le llamas puntas de flecha, sí, se le llama punta de proyectil. Entonces, es, es de lo que principalmente, eh, se tiene, sí, y, es lo que ha durado más. Gracias. Todo se, se desnace, desintegra. Ha pasado muchos años. Tiene que haber condiciones muy, muy especiales para que la madera sobreviva, la piel, las pieles sobrevivan. Entonces, este, 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 esos artefactos son los únicos que han sobrevivido, que son de piedra. Generalmente es obsidiana y pedernal. Muchas gracias, maestra. Los tepalcates. Los tepalcates nos sirven para más o menos hacer un fechamiento, le llamamos indirecto. Pero esos tepalcates eran antes una vasija, parte de una vasija, de un plato, de una jarra, de algún objeto, inclusive una escultura. Puede ser de cerámica. Entonces, esas cosas, pero son de diferentes épocas las que sí se pueden identificar y sí se pueden recuperar. Otras no. Las que son muy, muy antiguas es muy difícil obtenerlas y conservarlas. Porque algunas se deshacen nada más con el hecho de sacarlas. Hay que protegerlas muy bien. Nada más ahí, ellos quieren consultar muchas cosas. Sí. Entonces, de verdad que esto es un buen documento para que todos puedan consultar todos los temas. del poblamiento de América, de los primeros hombres en México, de los mamuts, la megafauna, también de las sociedades que han existido, inclusive hasta la Novoispa y todo esto. Sí. Y les vuelvo otra vez, no es comercial, pero de verdad, la revista de arqueología mexicana los puede documentar fácilmente. O sea, esta es más fácil de conseguir. Así que, yo sugiero que cualquier otra duda que ustedes tengan así, que quieran profundizarlas, pues consíganse la revista de arqueología. Está, compañeros especialistas que han ahí puesto sus artículos y pues se puede entender bastante bien lo que han escrito. O sea, tanto especialistas o no especialistas, el lenguaje es para que se comprenda por todos. Entonces, también este, pues, sí, también este, les sugiero que estén atentos, muy, muy atentos a la página web de la SAM y a la página de Facebook para ver todas las conferencias, si alguna les interesa. El 14 de octubre vamos a tener a la doctora Julieta Fierro. Entonces, este, esténse muy, muy, muy al pendiente de todas las actividades de la SAM y también igual, por medio de la colaboración de Eureka, vamos a tener una, este, una sesión especial para niños. Entonces, este, esténse ustedes al pendiente de la página de la SAM. ¿Arqueólogo? ¿Y cuánto estudió para ser, bueno, para trabajar de arqueólogo? Para ser arqueólogo, pues. ¿Arqueólogo? Híjoles, este, pues, todavía sigo estudiando. No, pues, es, este, para la carrera son nueve semestres. O sea, son cuatro años y medio. Si te concentras bien en lo que estás haciendo, tu trabajo, tu, o sea, lo que, para lo que vas, pues terminas en tus cuatro años y te integras ya a trabajar a un proyecto, ¿sí? Y ya de ese proyecto, pues, empiezas a tener experiencia, vives de ello, te pagas tantos tratos y va a llegar un momento en que tienes la seguridad, tienes la experiencia, entonces, perfectamente, este, vas a poder concursar por una plaza, ¿sí? Y ya, este, y de esa manera, este, llegas a ser investigador del INA, este, porque aquí en México la única forma de hacer arqueología es por medio de las instituciones. O sea, no hay empresas, ¿sí? Solamente es el Instituto Nacional de Antropología e Historia el único en el lugar donde se puede hacer ese tipo de trabajos. Pero sí, son nueve años, digo nueve años, nueve semestres, cuatro años y medio para que, este, hagas tu carrera de arqueólogo. O sea, terminas la primaria, seis, tres años de prepa, digo, tres años de secundaria, tres años de prepa, y luego tus cuatro años y medio de la carrera. Como tú, tu maestría y tu doctorado. Y después ya haces una maestría y un doctorado cuando ya te sientes, este, con más, que necesitas más cosas, ¿no? Entonces, yo, yo fui muy perseverante en ser arqueólogo, en licenciatura, maestría y doctorado, porque faltan muchas cosas. O sea, no llega uno a tener todas las herramientas y los conocimientos para solucionar los problemas arqueológicos. Algunos compañeros, después de su licenciatura, empiezan a estudiar otra cosa, ¿no? O, este, siguen haciendo arqueología, pero se meten, por ejemplo, a estudiar historia. Y después empiezan a estudiar, esta, antropología u otras cosas más. Pero ya de arqueólogo se quedan en ese punto y, pues, este, pues hay ciertos, este, limitantes que se van dando al hacer eso. Pero ya eso son, digamos, este, cosas que ya iba a empezar a desvariar y platicar cosas de, de más complejidad. Este, pero sí, nada más es lo único que necesitas es hacerte estudiar y, este, y a disfrutar tus clases. Ok. Ok. Este, Fátima tiene una pregunta, después Gabriel y después Giovanni, por favor. Adelante, Fátima. Perfecto. Este, ¿qué les inspiró a hacer arqueólogos a todos los que nos dieron la sorpresa de lo que hoy aprendimos? Ah, bueno, pues es, este, de que nos gusta mucho la historia, ¿sí? Entonces, este, pues eso nos, pues al menos a mí es lo que me motivaba, porque aparte no nada más es estar en la biblioteca, sino hay que salir al campo, hay que salir allá a las montañas, ¿sí? A la selva. Entonces, está el desierto. Ahí es donde hay, debe de estar el arqueólogo. Entonces, este, por eso es de que, pues a mí me gustó mucho eso. Sí, de por sí me gustaba la historia, pero luego también para andar de pata de perro, digo, para andar haciendo mis exploraciones, pues, este, pues anda uno, este, pues motivado por eso. ¿Qué pregunta ibas a hacer, Giovanni? ¿Cómo se llama su libro? Otra vez. ¿Cómo se llama su libro? Es el de, se llama Arqueología de la Sierra de Guadalupe. Es, este, por el Centro de Estudios Mesoamericanos. Y es, este, en colaboración, estamos con la profesora, este, Asunción García Sanper. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Pero ya cuando salga, ya van a poder, este, localizarlo por ahí. Bien. Ustedes busquen. Sí, tienen, tenemos que ir a muchos lugares, ya se nos quedó de tarea, ¿no? Así es. Sí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, este, por haber estado aquí. Estén al pendiente de la página, va a haber sorpresas para ustedes. En cuanto nos, nos permitan abrir las instalaciones de la SAM. Y, este, entonces, nada más es cuestión de que estén al pendiente, ¿va? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Que descansen. Que descansen, chicos. Adiós. 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 Tienes, este, tienes también a muchos compañeros que se pueden entrar a la… Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Pues, muchas gracias. Aquí estaba el pendiente y muchas gracias. La verdad es que pensé, le digo a la Masha Claudia, que fue la que me invitó, que iba a ser un poquito diferente la dinámica. pero bueno, gracias a eso me dan pauta y subí, anoté y anoté todas sus dudas todas sus dudas de los chicos para poder hacer una clase con ellos sobre sobre estos temas y bueno, pensamos que, bueno yo pensé que iba a ser como el intro de, como de la cultura mesoamericana, entonces pues se me hizo muy, muy, también muy interesante la conferencia, me agradó mucho y pude anotar y rescatar varias cosas que veo que a los chicos nos esté interesando mucho y eso es algo pues positivo para su aprendizaje, entonces muchas gracias, les agradezco mucho, yo voy a estar aquí otro ratito porque si se me hace interesante y voy a permanecer otro ratito aquí para poder rescatar más información y llevarla ahora sí que ser la portavoz y llevarla con los chicos y les agradezco también todas las molestias por ahí de mis chamaquitos tienen muchas dudas, hubo papás que estaban muy interesados en la plática, hay papás que les gusta mucho y eso también para mí pues es enriquecedor poder saber que cuento con ellos para algunas investigaciones que pueda yo extraer con ellos de algunos museos, que es mi finalidad en cuanto a la asignatura de historia Claro, sí, no y al contrario para nosotros es una sorpresa nosotros como parte de las actividades de la Sociedad Astronómica de México justamente está el Grupo Astronómico Cricri que es en donde nosotros enseñamos ahorita está parado pero por eso les decía yo que estuvieran al pendiente de la página de la SAM para que cuando volvamos a tener el grupo pues si están interesados y los que estén interesados empecemos a trabajar con ello entonces la SAM para nosotros es una sorpresa muy agradable créanme lo que sí creo que hablo por todos nuestros compañeros de la SAM y por la Sociedad Astronómica de México para nosotros los niños y los jóvenes son sumamente importantes y al contrario muchísimas gracias por esta sorpresa sí, a lo mejor de repente cuesta trabajo tratar de adaptar una plática que estaba enfocada para adultos enfocarla para niños pero creo que Víctor hizo un magnífico trabajo Excelente trabajo, felicidades así es entonces pues muchísimas gracias se los agradecemos mucho gracias a ustedes una vez más gracias y bueno pues la verdad yo tenía como cinco cuartillas escritas dije para ser precisos y así sin dudas y dije a volar ya de una vez así lo platicamos eso es lo padre con los niños la verdad puede uno explayar si puede ser uno uno mismo a mí me encanta trabajar por eso con los niños pues bien creo que un interés real por los niños una sorpresa Víctor felicidades porque sí te vimos brincar y hacer malabares para que ellos se entendieran pero estuvo muy bonita tu plática es importante que los hayas llevado de la mano hasta el monte Tlaloc porque es una es una odisea yo no he podido acompañarte nunca pero pues sé de todas las aventuras de que se pasan por allá arriba y de lo que significa estar allá arriba porque es el observatorio natural más importante yo creo que que hay este hay que hay que recapitular y ver el éxito de esto o sea 100 personas hay gente amigos de Víctor que se quedaron en la sala de espera nada te digo como tú dijiste oye Laura está Jesús Torres que quiere entrar y no sé quién y no no hubo manera pero lo más lo más sorprendente fue que los niños están de verdad atentos a lo que estaba no se quieren ir escuchando lo que decimos nosotros este muchas felicidades maestra porque si esto es algo que se tiene que aquilitar para los como bien ha dicho para los para los niños porque eso es que existe un interés muchas veces pensamos que que esto no les interesa pero es pero no es verdad la historia contada de una manera como la ha hecho el doctor Arriba Saga siempre interesa siempre despierta vocaciones y eso es lo importante muchas felicidades Víctor Laurita y como siempre Leti este pues por este esfuerzo ¿no? un grupo que aquí pues tendrá que hacer unas cosas parecidas especiales para niños les mando un abrazo nosotros nos retiramos nuevamente felicidades Víctor es del proyecto Tlalo pero casi a veces no va a veces sí va pero está presente en la UNAM con nosotros saludos a todos un abrazo un abrazo un abrazo Mari duro saludarte eso los arqueoastrónomos del futuro un abrazo para todos gracias buenas noches bendiciones bye gracias gracias Mari y pues sí lo que dice Mari tiene mucha razón o sea creo que ahorita con los niños es cuando justamente muchos de nosotros decidimos qué era lo que queríamos estudiar y qué era lo que queríamos ser entonces por eso para la sociedad astronómica de México es muy muy importante que estén ustedes aquí y que de verdad haya maestras como Claudia como Maribel que estén interesados en pasarle eso a los niños para nosotros también es fabuloso entonces pues creo que si ya no tenemos alguna otra pregunta una pregunta Víctor saludos aquí oye si sabes para cuándo va a salir el libro ya la finalización porque ya tengo un rato de ello ahorita con lo de la pandemia creo que se ha detenido pero yo en lo particular pues estoy interesado en el libro el que acabas de mencionar de la Sierra de Guadalupe entonces pues ya pronto esperemos entre noviembre y diciembre ya ponerlo en circulación ah muy bien y bueno felicitarte porque realmente fue muy interesante la plática y bueno la recopilación de toda esta información que bueno que que se grabó para poderla ver nuevamente y tomar datos y todo esto porque esa información que pues está en esta ocasión con esta plática pues está junta ¿verdad? pero pues están diferentes diferentes escritos o diferentes este documentos que tú has elaborado para que tú hagas esa recopilación y se me hace muy muy interesante muy importante ¿no? Sí pues este pues muchas gracias realmente por tus palabras pero sí vamos a ahora bien de aquí o sea nada más fueron brochazos ¿eh? o sea no cada temita de ahí era como para una hora ¿sí? o hasta más de una hora ¿sí? pero este traté de así de de comprimirlo y este y y y ser un poquito más este ágil en ello pero cuando llegaron los chiquitos dije ¿sas? y ahora ¿cómo le hago para que no vayan a este a caer en el sueño en el ensueño o este o más bien vayan a agarrarle odio a la ciencia de alguna forma ¿no? entonces pues tratamos de hacerlo este lo más divertido les digo no estaban de verdad tengo como cinco cuartillas escritas este para llevarlos a todos de la mano ¿no? pero si eran adultos ¿estás de acuerdo? sí buenas noches bueno soy Leonardo López papá de Giovanni para el arqueólogo sobre el museo del fuego nuevo me parece que es ese verdad el de Iztapalapa en el cerro de la estrella ¿sabrá si ya está abierto y dónde puedo conseguir más información sobre ese museo? pues mira este ahora sí que solamente en el museo sí ahí está un compañero Rafael está ahorita de director del museo no sé parece que en estas semanas o sea ya sea que en esta semana o en la próxima iban a empezar a abrir museos ¿sí? entonces será cuestión de que este en la página de la de la de la alcaldía de Iztapalapa este se pregunte a ver si ellos tienen alguna información porque ese museo está bajo la la circunscripción de este de la alcaldía de Iztapalapa entonces este a lo mejor ahí le puedan dar informe o si está ahí cerca pues se da la vuelta y pues sirve que que hace un poco de ejercicio se estira no muy bien y sobre el tema que estaban platicando ahorita pues sería bueno que hicieran un tema directamente sobre ese museo que lo tenemos muy cerca y que realmente no lo visitamos tengo una charla completa del Cerro de la Estrella por si en algún momento también se llega a ofrecer pues este tiene arqueastronomía tiene cuevas petrograbados este bueno un montón de de este de elementos arqueológicos ahí históricos que este que están dispersos en el Cerro entonces este sería interesante pues también este compartirles en algún momento este esos temas ¿no? Esta Adriana Ramírez ¿qué tan importante era Xochicalco para observaciones astronómicas? bueno una vez que si está todavía Adriana ya me la veo este bueno lo importante de esto es de que cuando cae Teotihuacan ¿sí? como que se dividen en dos grupos los teotihuacanos ¿sí? uno se van hacia Xochicalco y parece que el otro grupo se va hacia Tula ¿sí? entonces cada uno llega a a desarrollar exactamente este lo mismo aplicar lo mismo pero también otra vez vamos este con su propia identidad ¿sí? con los materiales que tienen en su entorno y pues este es lo que llegan a aprovechar entonces la importancia de Xochicalco es porque ahí en el año 900 aproximadamente hicieron un congreso de astrónomos ¿sí? esa es su importancia ya no les puse yo la imagen porque de por sí se me hacía que venía ya muy cargado todo pero hicieron un congreso de astrónomos para ajustar el tiempo entonces esa es una charla completa para las nada más platicar de Xochicalco ¿sí? y de su astronomía como están ahí inclusive hay una este como unos grabados en en alto relieve ¿sí? de animales pero existe la propuesta de que posiblemente estén representando o plantas también y están representando quizás constelaciones ¿no? porque es una constante en el ser humano de que tiende a agrupar las estrellas entonces este pues ahí se les prestaba mucho es un lugar elevado y pues este con todo para desarrollar las capacidades este de la de la ciencia ¿no? en ese momento que para lo que ellos tenían acceso ¿sí? pero es algo de nuestros ancestros y y nuestros ancestros lo digo este a nivel mundial ¿no? todos hacen lo mismo y llegan a lo mismo este independientemente de las épocas algunos con instrumentos determinados otros con sin ellos pero de todas maneras se llegan a la solución o recabar más conocimientos con eso bueno esa era de la doctora gracias gracias arqueólogo la sigo aquí todavía gracias ah perfecto sí estaba lleno muy bien gracias perdón la doctora María Aguilar adelante doctora y a mí me queda una duda siempre la he tenido así como las pirámides y como los montes fueron lugares para hacer ceremonias dedicadas a a los dioses y lograr de ellos pues las cosas buenas hasta qué punto también hubo en en estas regiones algunas ceremonias especiales para lograr que la gente estuviera sana o que no tuvieran problemas naturales se me viene a la memoria que Tenochtitlan sufrió varias inundaciones antes de que Nesahuacoyotl participara en la arquitectura de la ciudad y también tuvieron algunas enfermedades por ahí unas que trajeron los españoles y otras propias pero en en esas situaciones los pueblos llegaban a hacer ceremonias en los montes o en las pirámides para lograr que se revertieran los efectos bueno este estamos hablando de sociedades desaparecidas si lo que tenemos ahorita es las reminiscencias con las comunidades indígenas este pues vivas si y dentro de esto pues hay un manejo que se está detectando tanto en la etnología como este la etnohistoria y todas esas gamas de la antropología cada vez están más de acuerdo por ejemplo los curanderos o las curanderas si ellas desde el momento en que llegan a cortar una planta si piden permiso para a la a la misma planta si para cortarla si y frotarla o utilizarla en este en tés o en algún preparado en especial pero para cortar una planta se le pide permiso si entonces eh de acuerdo ahorita con lo que está las cuestiones más cuánticas si la física cuántica está dando mucho 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 muchas cosas que este que ver en esos aspectos explicando más bien pues ellos estaban manejando casi casi lo que se puede decir que era la física cuántica hay un doctor que es Joe que es este ahorita me acuerdo su nombre este él se fracturó la columna vertebral se le lo querían operar no iba a quedar o sea él es médico también pero él sabía que iba a quedar inválido y con sufriendo dolores por esas fracturas así que él decidió hacer otra cosa y se acercó a la o sea por medio precisamente de las cuestiones de la física cuántica empezó a trabajar sobre sí mismo y el señor anda caminando al mes andaba ya caminando normal y con una fractura que había tenido en la columna vertebral este entonces digamos hay cosas que nosotros ahorita apenas estamos rasgando sí y eso es lo que nos este pues nos está digamos abriendo posibilidades de un tratamiento sí que se llevaba con cuestiones de energía porque desde el hecho en que se le pida permiso a la planta lo que nos basamos en lo que se basa en la física cuántica perdón ¿me puedo hacer una observación ahí? ¿sí? sí mire yo soy originario de Iztapalapa y por familia mi papá somos originarios del centro de Iztapalapa y nos cuentan que nuestros ancestros ahí en el cerro de la estrella se hacían ese tipo de ceremonias y se ocupan ambas cosas la energía y la herbolaria se tiene que ocupar va en un conjunto va en equilibrio entre es que luego lo mezclan con la brujería que es totalmente diferente se mezcla lo que es la energía que naces con ese don para curar y lo 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 complementas con la herbolaria curativa como ejemplo mucha gente asocia el toluache con cosas de amarres del amor y que no el toluache es un gran desinflamatorio que mucha gente lo desconoce y no lo saben manejar y lo satanizan porque no saben pero digamos el toluache va con otra cosa va combinado dependiendo a la situación a la que va combinada que es a la que me imagino a lo que se refiere la energía con la herbolaria y que también tiene muchas gamas muchas ramas la herbolaria y lo que es el mundo espiritual como se le conoce también tiene muchísimas ramas y que hay que estudiar mucho perdone por la intromisión no no estuvo muy bien como nos hizo esto María sí es más o menos lo que nosotros podemos digamos pues llegar a concluir o llegar a intuir sí que era lo que más o estaba haciendo sí o sea como se dicen esos manejos de energía con el manejo de la herbolaria sí pues daban a este tenían sus médicos entonces ellos manejaban todo eso y daban soluciones yo creo que cuando llegó la viruela a este y acabó con este con una gran población aquí este que eran grupos que este que no tenían estas defensas ante ello sí pues este yo creo que en un tiempo ellos hubieran encontrado algo para detenerlo pero desafortunadamente todos estos conocimientos este quedaron rezagados este realmente yo creo que en comparación con lo que estaba pues antes los médicos el nivel pues ahorita los curanderos más duchos o sea el curandero no es un brujo sino es alguien que cura sí este pues estarían en el nivel de aprendiz de enfermero no entonces este o sea se ha perdido muchísimo pero aún así persisten y perviven este muchísimos conocimientos yo llegué a conocer en el estado de Morelos a la a una curandera que será la nana este modesta la Habana sí y y ella este curaba con sus hierbas y también se se valía del temazcal entonces este y el temazcal lo tenemos registrado hasta en los códices sí y precisamente en Xochicalco hay lo que puede ser el vestigio de un temazcal la estructura ahí de un temazcal sí pero este ya no tiene los muros nada más está toda la parte este interior pero sí eso sería María no es este realmente es especular sobre de ello pues no este pero si se va a hacer propuestas o tratar de inferir algo pues es un poquito como que este reflexionando al respecto ¿no? de qué es lo que nos podría constar a nosotros los arqueólogos no es tan fácil llegar a este a sacar alguna aseveración este en falso ¿sí? porque nos basamos más a los hechos materiales exacto si encontramos el esqueleto de alguien ahí y este con sus vasijas y todo pues sí pero no sabemos qué utilizaba qué costumbres tenía que no fueran de la estructura de la sociedad entonces pues hay costumbres y tradiciones que esas no se ven ahí está el cadáver están sus cosas pero no se ven lo que son las costumbres y tradiciones o sea no me refiero a la religión ni a la política ni a la economía ni nada de eso sino el hecho por ejemplo de que si usted se corta el cabello en luna llena ya no le crece orzuelado y al contrario le va a crecer bonito esa es la creencia pero eso es religión no es economía no es política no no es parte de las estructuras de la sociedad solamente son costumbres y tradiciones de la gente a eso es a lo que se le llama cosmovisión pero eso nada más lo podemos ver en las sociedades vivas cuando hablan de la cosmovisión de los prehispánicos pues eso ya desaparecieron no hay no podemos ver esa cosmovisión si queremos ver religión queremos religión la última pregunta que le quiero hacer es con respecto a Teotihuacan hace muchos años yo leí un libro que decía que en Teotihuacan se hacían ceremonias iniciáticas de los guerreros entonces en YouTube en alguna ocasión también vi que pues sí detrás del templo de Quetzalcóatl y de la pirámide del sol hay otras estructuras o por debajo de ellas y que tienen mucho que ver según esto de YouTube con ceremonias iniciáticas sobre todo en la pirámide de Quetzalcóatl entonces este en uno de estos videos de YouTube sale que en la pirámide de Quetzalcóatl hasta el fondo hay una plancha de de la piedra que encontramos mucho en Teotihuacan ¿cómo se llama? esa piedra negra bonita obsidiana y que esta obsidiana protege a la pirámide de la radiación cósmica entonces me quedé ¡ay caramba! eso no sé si tenga realmente si sea cierto o no si la piedra tenga la posibilidad de protegernos de la radiación cósmica o no pero lo que sí me llamó la atención es los videos que sacaron de que esa pirámide es un templo iniciático y precisamente el libro que yo leí hablaba de que los sacerdotes los guerreros se tenía que iniciar en una parte donde tenía que cruzar un río subterráneo por debajo de esta pirámide y luego tenían que pasar este por una pared de fuego y cosas así ¿no? lo leí hace mucho mucho yo era niña pero sí me dejó muy muy loca con eso y hasta la fecha no sé si sea cierto o no realmente no sé si este esta pirámide de Quetzalcóatl en la parte baja está escondiendo un templo iniciático para los guerreros no lo sé usted si sabe el director del proyecto es mi amigo Sergio Gómez es arqueólogo también lo que sucede es esto que se encontró en la ciudadela en la plaza de la ciudadela un este un pozo de 5 por 5 de 5 metros por 5 metros y baja 12 metros de profundidad y pero al ir bajando nada más fue retirando porque el pozo estaba hecho cuadrado perfectamente 5 metros por 5 y bajaba 12 metros entonces pero al momento de estar sacando todo esto resulta que deshicieron una pirámide para tapar ese hueco o sea todo así como agarrar los pedazos y echarlos todos todos así lo que estaba entonces en la parte inferior de en el suelo pues se encontraron miles de figurillas de Tlaloc después ya empezaron a excavar el túnel entonces el compañero que estaba excavando se llama Ulises compañero mío de generación de aventuras en la selva en Quintana Roo pues lo que hizo fue de que empezó a presentar síntomas de intoxicación radiactiva y es que ahí el porcentaje del radón que es un gas radiactivo estaba muy alto sí si 200 puntos es digamos de alarma ahí estaba como en 800 ¿no? entonces este pues ya llegaron los geofísicos eso lo encontraron los geofísicos de la UNAM ayudaron en el proyecto y pusieron un extractor para expulsar extraer todo ese radón ¿sí? porque el suelo es este lo emite ¿sí? es algo natural ¿sí? entonces se fue excavando y pero cada cuatro metros construyeron un muro de 240 de ancho cada cuatro metros un muro de 240 de ancho y así fueron no recuerdo si fueron son como 18 muros wow pero por primero metieron un robo creo que eso estaría interesante que lo pueden buscar en YouTube ahí está busquen exploraciones por la la pirámide de Quetzalcóatl y este y ahí se ve el robot le pusieron Tlaloque ¿sí? realmente fue armado por un mexicano ¿sí? con 15 mil pesos se compró cuatro motores de de taladro ¿sí? los puso en cada extremo y y y su cable y su conexión con cámaras y todo y y fue el primer Tlaloque que este que incursionó dentro de de ese túnel pero pero la situación que bueno muy especial el asunto yo lo penetré ya excavado completo ¿sí? se recuperó eh grandes cantidades de mercurio el mercurio en Egipto lo lo ponían junto a las tumbas o sea y en vasijas aquí estaba una gota en una representación de montañas que tenían su oquedad en las en la cima de esa montañita ¿sí? entonces ahí tenía el este el mercurio ¿sí? entonces se recuperó pero un buen tanto de este de este metal ¿de dónde piensan ustedes que habían llevado ese mercurio? si las minas de mercurio más cercanas están en Guerrero no pero había mire por ejemplo la turquesa la turquesa se traía de le digo porque en el de los estudios que hemos hecho una de mis alumnas de mis exalumnas ahorita ya es una arqueóloga trabajó las turquesas del monte Tlaloc entonces esas turquesas son exactamente como un espejo con templo mayor pero se fue a fondo y se localizaron los dos yacimientos de donde provienen esas turquesas y son unos yacimientos en Nuevo México ¿sí? o sea el comercio estaba tremendo porque también si nos vamos al 800 antes de la era común en Chalcatzingo Morelos que este se localizaron así pero unas vasijas tremendas llenas de este de turquesa y yo he ido a Chalcatzingo de la era común entonces este el comercio siempre ha estado ¿sí? o sea no la distancia no es este impedimento para nada ¿eh? entonces pero le digo que es interesante porque hasta el fondo de bueno regresando a la cueva al túnel debajo del de este de la pirámide de Quetzalcóatl este hay como llega al final una gran cámara con tres este compartimentos ¿sí? y en un extremo es donde estaban la representación de las montañas con este los con el mercurio ahí pero se ve que metieron algo muy grande porque dejó talladas las paredes pero también la sacaron y volvieron a sellar todo y no dejaron ya nada ah caray sí entonces son este no sabemos que a lo mejor era el reactor nuclear del ovni pero en fin este ya les agradezco a todos sí les agradezco a todos de haberme aguantado ahí les puse también este mi correo electrónico y este en twitter también me encuentran como vea ribalsaga arroba vea ribalsaga o este arroba tlalocuno entonces este por si este quisiera consultar algo pues este ahí con todo gusto los los atendemos muchas gracias bueno la sociedad de méxico otorga el presente reconocimiento al arqueólogo víctor manuel arrisbalzaga tabón por su excelente presentación los astros y el pensamiento antiguo mesoamericano muchas gracias víctor y pues ya los que quedamos un aplauso por favor que si somos bastantes todavía muchas gracias muchas gracias a ti y pues que descansen bueno pues estamos en contacto y estoy desde sus órdenes muchas gracias muchas gracias gracias